Punto final a una semana de música en Budapest. Decenas de miles de personas dieron por concluido el famoso Festival de Siget este martes y regresaron a sus países de origen tras varios días de fiesta y diversión. Jornadas en las que pudieron asistir a los conciertos de algunas de las grandes estrellas mundiales que demostraron su arte sobre el escenario. Reconocidos cantantes como Ed Sheeran en la jornada inaugural y grupos musicales de la talla de Foo Fighters para poner un brillante colofón dan buena muestra del notable programa del que está considerado como el quinto festival más popular del mundo. Alrededor de 530.000 amantes de la música se dieron cita en un evento al que también asistieron célebres personalidades como Jane Goodall, sobresaliente primatóloga y mensajera de la paz de Naciones Unidas. Siget cierra sus puertas hasta el año que viene. Quedan 358 noches para la próxima edición del festival. Hasta entonces se limpiará el espacio donde tiene lugar y se regenerará la vegetación de la zona. También se podría invertir en infraestructuras. Hay planes para renovar el puente que se encuentra a mi espalda, pero ni el ayuntamiento ni los organizadores del evento disponen del dinero necesario para ello.